¡GENCHE! ¡Ja! ¡He hecho tostadas de fantasmas, eh! ¡Aunque les alcance, no deja de aparecer! ¡Es un ejército realmente poderoso! ¡Gracias a su energía de posesión y regeneración, este pueblo no podrá detenerlo! ¡Ni tampoco el mundo! ¡Los controla con la flauta! ¡Debo atacar a la fuente! ¡Buen intento, Hex! ¿Dónde está? ¿Estás confuso? ¡Ya te gustaría! ¡Lo he vuelto a perder! ¡Ahora me toca a mí! ¡Aaah! 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 ¡Estés donde estés, Hex! ¡Tu maíz está chamuscado! ¡Vaya! ¡He hecho palomizar! ¡Aaah! ¡Aah! ¿Hola? Ah, hola, Ben. ¿Sabéis ya cómo controla Hexa a los fantasmas? Es gracias a una especie de flauta mágica. Si consigues hacerte con ella, devuélvesela a sus legítimos dueños, los Harfield. Creía que era de los McJoy. ¡Bobadas! La flauta es de los Harfield desde hace muchos siglos. ¿Por qué ellos la robaron? Nosotros también tenemos fotos con la flauta. Yo no he visto ninguna. ¡Están en mi blog! Necesito descansar un poco. ¡Un momento! Aquí pone algo sobre la flauta. ¿Una boda? ¡Esto lo cambia todo! Bueno, ahora no es momento de leer. Pero Ben... ¡Héroe en acción! Muy bien, escuchadme. Vamos perdiendo, pero tengo un plan. Ya que no tenemos más opciones, os convertiré en un ejército de los de verdad. Y le demostraremos a Hex que sois pequeños pero fuertes. Sois el gran ejército de los maizales. Y los aplastaremos como si fueran... ¡Eh, maíz! Nosotros no queremos aplastar el maíz. ¿Se te ocurre otra idea? ¡Mis enormes músculos! ¡Sí! Años peleándose y esto es lo que los unirá a todos. Dejé de buscarle sentido a todo esto cuando un mago invocó a un ejército fantasma con una flauta de maíz. No, no puede ser. ¿Qué ocurre? ¡Eh, maíz! 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 ¡Eh, maíz!